Es Antonio Mora, uno de los cuatro ocupantes de la volqueta que sufrió el fatal accidente el pasado 3 de febrero en la Vía Loja a la altura del sitio San José. Recordando, este hecho cobró la vida de un ciudadano en la localidad, conocido como Marvin Torres. Ya han pasado tres meses y cuatro días de este percance y la gravedad de las heridas que sufrió Antonio hasta la fecha vigente son de gravedad. Su tobillo quedó casi destruido en su totalidad, viéndose obligado a ser sometido a varias intervenciones para restaurar esta parte de su cuerpo, lo que a sus padres les ha costado gastar una gran cantidad de dinero asumiendo deudas. Según versiones, hoy en día ya no cuentan con los recursos económicos para seguir con el tratamiento de Antonio, lo que a su progenitora la tiene desesperada. Como es conocimiento de todos, de mi hijo que se me accidentó el día 3 de febrero, justamente era cuando el día que llegó el presidente a Balsas, se accidentó mi hijo en una volqueta y entonces ese es el problema. Gracias a Dios que fue solo la piernita, pero he tenido muchos gastos. Ya va mi hijo tres cirugías que me le han hecho y todavía dice el doctor que tiene que hacérmele otra. Justamente tengo aquí la cita para el 10 de mayo, para el 10 de mayo, que tengo que ir a donde el traumatólogo para ver, él decide para qué día me le operan otra vez. El problema de él fue el tobillo. Como la carnecita se le había molido con piedras y barros, lo que me dijo el doctor, tuvieron que botarle todo eso, entonces eso le quedó ahí un hueco. Por eso fue que cada tres días teníamos que rellenarle con un material muy especial y muy caro que en todo Balsas yo no lo pude encontrar. Entonces tenía que ir a Machala obligado, un buen tiempo. Al último ya le hice curar en el subcentro de Balsas porque ya no tuve más dinero. Yo he gastado mucho, yo tengo dinero prestado, tengo que pagar ese dinero y tengo que seguir gastando todavía con mi hijo, no sé hasta cuándo. Solo gracias a Dios y a la Virgen que mi hijo está vivo. Ese es un motivo más para yo seguir luchando. Antonio nos relata cómo sucedió el accidente, que prácticamente lo postró a una cama. Además, agradece a Dios por haberle dado otra oportunidad de vivir. Estaba haciendo prácticas donde en Balsas llegaron que un señor, el chofer de la volqueta, a poner unos ganchos a la volqueta, le soldamos y me dijeron que vamos a San José. Y como yo era trabajador, no estaba el jefe y los trabajadores dijeron que vamos. Yo era mandado de todos. Les dije, bueno, vamos. Vamos arriba. Estaba lloviendo, se abre mucho en una curva y por no hacerse de frente con un trailer que me bajaba de arriba, dio toda la dirección a la derecha y quiso volver, ya no pudo. Íbamos a velocidad y rodamos. En la volqueta íbamos cuatro personas. Mi amigo falleció, pero me siento afortunado porque poder respirar, poder ver el mundo, yo sinceramente no imaginé que esto fuera a ocurrir. En el momento del accidente pensé que quizá ya era el último momento que iba a vivir. Yo pensé que me iba a quedar prostrado en una cama si no era muerto. Yo un poco dolido por lo que, o sea, para mí la vida, digamos que se ha sido muy dura en este estado que estoy, no me puedo movilizar. A mí antes, o sea, antes me daba mucha facilidad, pero ahora postrarme en una cama, ya voy tres meses y es muy difícil para mí acostumbrarme a este estado. Gracias a Dios por tenerme otra vez, aunque sea así, un poco tiempo. A mis padres porque me han apoyado en todo momento, cada rato, a mi familia, a toda mi familia. Sí, porque soy aquí de nuevo, vivo. Fanny Río Frío no puede contener el llanto, muestra de una gran tristeza al ver a su hijo en esta situación, recurriendo a pedir ayuda a nuestros ciudadanos ante la gran necesidad de que su hijo se pueda recuperar por completo. Yo lo que pido es que me ayudaran con algo de dinero para seguir, o sea, tengo que seguir con él gastando hasta que se recupere y aparte la deuda que tengo. Son cerquita de dos mil dólares, son mil ochocientos y picos, cerquita de dos mil dólares que estoy hasta ahorita, sí. En solo la enfermedad de él. Era veinticinco dólares cada tres días en Machala, fuera de lo que unas gazas especiales me le ponían y el material que iba adentro. Pido a Dios cada día. Nunca me cansaré de agradecer a Dios y a la Virgen de los Desamparados por haberme dejado mi hijo vivo. Y siempre le pido cada día, cada hora, cada instante que me lo sane a mi hijo.